Aquí lo ven, así es, así es, aquí hay corridas, desertaron más miembros de las fuerzas bolivarianas. Aquí se están entregando del lado colombiano y lo estamos viendo, pasaron por la trocha. Esta es una persona de la Guardia Nacional Bolivariana que se está entregando. Y aquí la gente lo está aplaudiendo, disculpen. Vamos a tratar de acercarnos y aquí está pasando un efectivo más de la Guardia Nacional Bolivariana entregándose aquí en la frontera con Colombia, pasando por la trocha. Bueno, ahí las imágenes de todo noticias, mostrando el momento hace minutos nada más de militares venezolanos que abandonan el régimen de Maduro en vivo. Las imágenes que nos trae Carolina Moroso, increíble el abandono que hacen en esta tarde los militares. Carolina, vemos en la imagen, por lo menos ahora que estamos repasando lo que son, por lo menos dos los militares. Uno que va con su perro, con su propio perro. Con el perro que pertenece a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y otro militar detrás de él, que también lleva la ropa venezolana, ¿no? Así que en principio son dos y son como custodiados por los militares colombianos. Así es, así es. Franco, bueno, disculpas por mi imprecisión de que yo solamente había llegado a ver uno, porque estaba corriendo atrás de los chicos, por eso se me veía agitada. Entonces solamente visualizaba a uno de ellos, pero en efecto, tenés razón, son dos. Recién cuando repetían la secuencia lo confirmaba. Claro, sí, 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 porque en el momento se veía un montón de militares. Yo no llegaba a distinguir cuáles tenían ropa venezolana, ropa colombiana. Bueno, acá en esta imagen se ve claramente, ¿no? Que son dos militares venezolanos, los que están, por lo menos dos, los que estamos viendo en la imagen, abandonando el suelo venezolano para pedir la custodia y el resguardo de Colombia, en este caso. A esta hora del mediodía, allí en la frontera, donde está toda noticia, entre Colombia y Venezuela, hasta ahora sabíamos, teníamos información, claro, de que esto pasaba, pero vos lograste cubrirlo en vivo, ¿no? Mostrar cómo abandonan, y aparte lo hacen sin nada, ¿no? Con su ropa militar, como pasó este fin de semana, no sé si este fin de semana también pudiste ver a otros, ¿no? O sea, se van con lo opuesto de su país. Sí.